Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. También el liderazgo en temas que tienen que ver con la energía, como el caso del petróleo. Nuestra primera industria nacional, debemos conocer esa industria, saber de petróleo. Todo venezolano debe saber qué consiste esta interesante industria. Por eso está con nosotros Héctor Perozo, experto petrolero. Queremos también agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube. Gerencia para Todos en YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión desde el año 2006. Héctor, ¿qué nos traes hoy? Muchas gracias por la invitación, Rafael. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de petróleo, curiosidades. Y muchas de las preguntas que me hacen en Twitter. El Twitter es Héctor Perozo H, arroba Héctor Perozo H. Y eso nos da a nosotros, bueno, vamos a responderle a los amigos que nos están haciendo ese tipo de preguntas. Por lo menos siempre preguntan, ¿el petróleo siempre es negro? Y no, no siempre es negro. Casi siempre es negro, pero no siempre es negro. El petróleo, por lo menos en Nigeria, es un tono verdoso. También en Medio Oriente hay algunos yacimientos que son tonos rojizos. En Venezuela tenemos... No podemos hablar entonces del oro negro, exactamente. Exactamente, sí. Lo que pasa es que, claro, es muy común el petróleo color negro. Pero en Venezuela, tirando hacia marroncito, e inclusive en el campo de Anaco, el petróleo es bastante amarillento. Condensado, que es bastante amarillento. Otra de las preguntas que nos hacen es sobre esa poco de leyenda urbana sobre si el petróleo viene de los dinosaurios. Y yo le digo, bueno, evidentemente hay dos teorías, Rafael. Sí hay una teoría orgánica, pero también una teoría inorgánica. Eso todavía no está establecido, pero sí hay esa leyenda que dice, bueno, ese petróleo viene de los dinosaurios. Bueno, ni que tuviéramos 200 millones de millones de dinosaurios, porque hay que ver la cantidad de petróleo que todavía... Está compuesto por muchos restos orgánicos. Exactamente. Queremos agradecer a Héctor Perozo por brindarnos esta información sobre el petróleo. Todos los venezolanos debemos conocer sobre petróleo, porque es la primera industria nacional y también una industria de la energía de clase mundial. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.